La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informa que se mantiene el operativo de apoyo en Santa María Huatulco por los daños generados por la intensa lluvia de la noche de este viernes. El titular de la dependencia, Elodoro Díaz Escarraga informó que en el transcurso de la noche se presentaron inundaciones en La Jabalina, Laguna Seca y Los Olivos, así como en la colonia Vicente Guerrero en donde se colapsó una barda. Asimismo dijo que se presentaron daños en Sector H3, Sector U2, Sector J, Sector Ampliación J y en el Arenoso. Mientras que en el Sector U2 Norte que fue el más afectado por las lluvias más de 80 familias tuvieron problemas por ingreso de agua en sus viviendas. En esta zona el puente de acceso sufrió daños por los aproches del puente que presenta dos socavones. En tanto se encuentra con problemas de acumulación severa de agua, y lo del boulevard Tanglunda que conduce hacia la zona hotelera, en la que hay acceso directo por Copalita, mientras que por el boulevard hay acceso por un solo carril. La comunidad de Arroyo Chahue se encuentra hasta este momento incomunicada por la cantidad de agua que existe en sus accesos. Díaz Escarraga indicó que la escuela primaria Adolfo López Mateo se encuentra establecido un refugio temporal que se mantendrá el tiempo que sea necesario, pues las lluvias continúan en la zona. La noche de ayer arribaron poco más de 100 personas. En este momento permanecen 20 mientras que el resto, se dirigió a sus hogares para valorar la situación en la que se encuentran. En esta zona turística del estado fueron afectadas entre 800, y mil viviendas por lo que se trabaja de manera directa con personal del ayuntamiento, protección civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional para apoyar a la población, y mantener la vigilancia y seguridad de la ciudadanía. Las lluvias también originaron afectación en caminos que conducen así a las comunidades de San Miguel Panix Tlauaca, San Juan Quea y Heita Taltepec de Valdes, Santa Catarina, San Bartolomé y San Baltasar Loxicha. Mientras que en Candelaria Loxicha se encuentran afectadas tres viviendas por deslizamiento de ladera. En este contexto se trabaja con caminos, ya aeropistas de Oaxaca así como con la Comisión Federal de Electricidad para restablecer la energía eléctrica en zonas donde la red presentó daños. De igual manera se mantiene estrecha coordinación con el ejército mexicano quien se encuentra apoyando a la SEP con el traslado de insumos a las zonas afectadas. ¡Gracias!